Gohan, veo que aceptaste la oferta del supremo kaiosama para volverte más fuerte. Bueno, solo quería decirte que siempre he estado muy orgulloso de ti. Sé que nunca quisiste ser un peleador, pero aún así lo hacías por tu padre. Siempre has sido un guerrero extraordinario. Desde que eras un niño sabíamos que serías el más poderoso de todos nosotros. Pero lo que más orgullo me da es que fuiste un gran padre, un gran hombre y un excelente hijo. Gohan, lamento haber llegado tarde. Estaba entrenando con Vegeta y... Solo quería despedirme. Serás el primero en alcanzar las estrellas. Adiós, Alfonso. Hasta siempre, Luis Alfonso.